Limpieza del colon y pérdida de peso con un poco de aloe vera y limón al día. Ya hemos hablado de los beneficios del aloe y del limón, y entre todas sus propiedades están incluidas las depurativas de manera natural, por lo que hoy en Remedios en Español te hablaremos de estas propiedades al combinar estos dos ingredientes para eliminar las toxinas y residuos de tu organismo, y de igual manera, quemar un poco de grasa. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita, y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para este remedio, utilizaremos una pequeña pieza de aloe vera y un limón. Ponemos los ingredientes con un poco de agua en la licuadora. ¡Suscríbete al canal! Al terminar, hervimos la mezcla, moviéndola por momentos. Cuando haya hervido, servimos en una taza y endulzamos con un poco de miel. Preferiblemente, tomalo tibio. Por esta razón, lo hacemos en pequeñas cantidades. ¡Suscríbete al canal! Muy bien! Cómo disponer le dasmatik. debe ser un poco estricta procura tomarla por nueve días seguidos todas las mañanas en ayunas y no debes consumir absolutamente nada hasta pasado una hora después de tomarlo así empiezas el día con un organismo totalmente depurado si gustas puedes cortar la sábila o el aloe vera en trozos y guardarlos en la nevera en un frasco y tomar un trozo para preparar la infusión cada mañana si llegaste hasta aquí déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios recuerda dar me gusta al vídeo compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada vídeo síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram y el grupo de whatsapp los enlaces están debajo en la descripción del vídeo y si no pregunta por ellos en los comentarios